Hoy mi escuela está bonita, mi salón está de fiesta Mi mamita y mi maestra hoy aplauden mi actitud Pero ni cuenta se ha andado, que a la escuela ha regresado El de la mochila azul Mi salón está de fiesta, hoy saqué un 10 en historia Y me aprendí de memoria, clase diaria de inglés Subí en calificaciones, mis ojitos dormilones me miraron otra vez Ya de nuevo en su cutitre fui a llevarle sus colores Me dijo he sufrido horrores desde aquel día en que me fui Y me puse colorada Cuando me dijo de plano, como te he extrañado a ti Mi salón está de fiesta, hoy saqué un 10 en historia Y me aprendí de memoria, clase diaria de inglés Subí en calificaciones, sus ojitos dormilones me miraron otra vez Subí en calificaciones, sus ojitos dormilones me miraron otra vez Gracias por ver el video